En cuanto te vi pasar por mi lado, feliz me sentí cuando me has mirado Y mi corazón quedó prendado Desde entonces soy aquel fiel amante, mírame mi amor, tan solo un instante Soy el que juró nunca olvidarte Eres para mí la luz del cielo, da vida y calor a todo lo bello Eres como un sol con su destino Deja que tu luz se cure la herida Que mi corazón la lleva prendida El sol de tu amor salve mi vida